Mi nombre es Emerson Eduardo Rojas, hijo del sargento Roja Rincón José Vicente, secuestrado y desaparecido el 2 de noviembre de 1992 en un retene ilegal que hizo la guerrilla de las FARC, mientras que se movilizaba de carepa Mutatá. Desde ese entonces venimos trabajando por la búsqueda de José Vicente. Hace cinco años con la firma de los Acuerdos de Paz, no solamente nacieron las entidades que conocemos del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, también nació la necesidad de que las organizaciones trabajáramos y nos acopláramos a este nuevo sistema que nos exige la participación y que nos exige la búsqueda de la verdad. Por esa razón también nacieron las redes de organizaciones que buscan personas dadas por desaparecidas. La red VER, Verdad, Esperanza y Reencuentro, es un esfuerzo de más de 30 organizaciones que buscan personas dadas por desaparecidas a nivel nacional, con el fin de apoyarnos, con el fin de trabajar y no sentirnos solos en este proceso de búsqueda, con el fin de aportar al trabajo que está haciendo el sistema y especialmente que está haciendo la unidad de búsqueda. Hoy celebramos que después de cinco años de arduo trabajo, también del apoyo que nosotros hemos brindado, se construya o se empiece a implementar este Plan Nacional de Búsqueda, que ha sido con mucho esfuerzo también de las organizaciones y de los líderes que en territorio trabajamos día a día para poder recopilar los casos, porque lastimosamente muchas familias que buscan a sus seres queridos lo hacen solas y por eso las organizaciones estamos para acompañarlas. Y lo más doloroso hoy en día es que muchos familiares, muchas personas desaparecidas se quedaron sin familia, porque han muerto sus padres, han muerto sus esposas y sus hijos pues ya no están tampoco. Por esa razón como organizaciones también tenemos el deber moral y el deber de seguir buscándolos a ellos a pesar de que no haya una persona detrás exigiendo esa búsqueda. El llamado es a buscarlo a todos. El esfuerzo también de las organizaciones y el esfuerzo de podernos unir es alimar esas asperezas. Lastimosamente en mi experiencia como víctima, como hijo de un militar desaparecido, he sido discriminado por el simple hecho de ser hijo de un militar desaparecido. Y por esa razón también el esfuerzo de unir otras organizaciones, de unirnos con otras familias para que el dolor se minimice y también para que todos nos demos cuenta que la persona que hace falta es un ser humano y las personas que esperamos siempre son padres, madres e hijos independientemente de que haya sido militar, campesino o excombatiente. Por esa razón aplaudo el trabajo que ha hecho la unidad de búsqueda para poderlos encontrar a todos. Aplaudo también el trabajo para poder encontrar a nuestros soldados, nuestros policías y también el trabajo para poder encontrar a los excombatientes de las FARC y otros grupos que también están desaparecidos. Porque son seres humanos y esta guerra nos ha dejado un gran dolor. Por eso tenemos que buscarlos y aplauden este trabajo. Muchísimas gracias. Gracias.